... Estamos con el intento de Palo Palomares, donde se informó a los feriantes donde se va a hacer un reglamento de datos en las ferias ubicadas en el barrio Santa Barbara B. Así es, dado que días atrás hubo un gran problema entre feriantes, hubo un gran malestar por parte del vecino, hubo mucho pedido de presencia de muni, dado que la municipalidad no autorizó a nadie a trabajar ahí, no autorizó que nadie cobre, no tiene ninguna clase de presencia ahí, y como es necesario empezar a reglamentar y tomar conocimiento de lo que está pasando en esta feria, estamos en un primer lugar, en un primer momento, estamos acercándonos con asistentes sociales hacia un reglamento de quiénes son los feriantes, de cómo están trabajando, de qué es lo que piensan o qué esperan de la feria, así que estamos tomando conocimiento real de, en el lugar de cómo se está trabajando, cuánta gente hay, para en base a esto poder empezar a definir políticas ya más concretas de brindar una solución al tema de la feria. Así que en el día de ayer se mandó el comunicado, y en el día de mañana se va a estar haciendo este relevamiento. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque la semana pasada tuvimos la intención de que se acerquen los asistentes sociales, y un grupo de gente no permitió, otro grupo tenía desconfianza de quién eran. Entonces, con la mejor intención y con la buena voluntad de comunicar y transparentar lo que estamos haciendo, es que se mandó este comunicado.